Yo he grabado con muchísimos artistas famosos, miles alrededor del mundo Por eso soy multigénero, no me encierro en uno solo Porque yo puedo tocar de todo, ¿me entendés? Seguramente tu artista favorito, tu canción favorita Capaz que mi guitarra está grabada, vos ni sabés, pero mi guitarra está sonando Oh, miró, ¿y a qué músico famoso le grabaste? Ah, no, eso es top secret, no puedo revelarlo por temas de contrato, ¿viste? ¿Qué te parece esta estrato para grabar el solo que sigue? Esa guitarra no te pedí, yo te pedí del 74, esa del 73 Esa tandita de madera vino con humedad de Arizona La del 74 ya viene bien Yo soy como las estrellas que no se ven del lado oscuro de la luna, ¿me entendés? O sea, acá no se ven, pero si te vas al lado oscuro de la luna, ahí se ven las estrellas ¿Querés que te grabe rock and roll? Te grabo rock and roll ¿Y en metal? Ahí tengo como 15 pedales de distorsión ¿Querés que te grabe punk? Te grabo acorde en quinta ¿Querés que te grabe pop? Te grabo el dos ¿Querés que te grabe funk? Te grabo un bajo porque, viste, ahí la guitarra ni existe ¿Querés que te grabe jazz? Te grabo jazz, pero traeme una CPU nueva porque son temas de 70 horas más o menos ¿Y vos tenés música tuya propia compuesta por vos? Eh, no